Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor que les pruebas ni luchas Porque has prometido Señor siempre estar conmigo Y aunque tenga tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Y aunque tenga tormentas contrarias En mi banquillo ahí está Él No temeré porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque tú eres mi amigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor que les pruebas ni luchas Porque has prometido Señor siempre estar conmigo Y aunque tenga tormentas y luchas En mi barca ahí está Él En mi barca ahí está Él Y aunque tenga tormentas y luchas No temeré porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad en Cristo Y al instante la tempestad pasa Porque tú eres mi amigo En mi barca ahí está Él En mi barca ahí está Él Y aunque tenga tormentas y luchas Y aunque tenga tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Y al instante la tempestad en Cristo Y al instante la tempestad en Cristo Y al instante la tempestad pasa Porque tú eres mi amigo ¡Aleluya!